Para este sábado 2 de julio se realizará en el Parque Biosaludable de Balboa una programación especial para toda la familia. Allí estará la comunidad de la parroquia Señor de la Divina Misericordia. Los asistentes al evento encontrarán una variada programación. La parroquia siempre se ha fortalecido ya que los padres que han estado aquí la han fortalecido formando las comunidades del cine. Y las comunidades del cine este sábado 2 de julio tienen una actividad para realizar un proyecto más en la parroquia de unirnos a una actividad que hace Surtifamiliar del Día de la Familia. Y nos invitaron a participar en su carpa con algunas actividades alimenticias que van a hacer las comunidades parroquiales. ¿Desde qué horas quienes pueden participar? Bueno, esta actividad la realizaremos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todas las familias están invitadas a participar ya que los fondos que se reúnan serán para realizar un proyecto que tenemos en la parroquia de corto alcance.